¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen este martes 5 de octubre aquí en la UNAM Responde. Hoy los saludamos desde este pabellón nacional de la biodiversidad del Instituto de Biología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México que fue construido aquí en la zona cultural de Ciudad Universitaria justamente entre el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, y también el Museo de la Ciencia. Y bueno, uno de sus objetivos principales es el de la divulgación del conocimiento científico que se genera en torno a la diversidad y a la riqueza biológica, pero al mismo tiempo busca también crear conciencia en torno a su cuidado y su conservación. Y quién mejor para hablar de todos estos temas que su responsable y además la directora del Instituto de Biología de nuestra universidad, la doctora en Biología Evolutiva, Susana Magallón Puebla. Doctora, un gusto saludarla además en este espacio que tiene mucho que decirnos y del cual seguramente tenemos mucho que aprender. Muy buenas tardes. Hola Rosa, muy buenas tardes. Es un gran gusto estar con ustedes y con el público. Estamos de estreno. Doctora, la riqueza, la diversidad biológica es la razón de ser el motor de ser de este nuevo pabellón. Platíquenos exactamente qué es este pabellón nacional de la biodiversidad. Con mucho gusto. Se trata de un espacio, de un nuevo inmueble del Instituto de Biología que surgió a partir de una donación de la Fundación Carlos Lin. El objetivo principal, el motivo principal de este edificio es tener un mayor espacio para albergar las colecciones biológicas nacionales. El Instituto de Biología es el depositario de las colecciones biológicas nacionales de plantas, animales, vertebrados, invertebrados, hongos, algas, una gran diversidad de organismos. Estos acervos son extremadamente valiosos. Son un patrimonio que representa toda la biodiversidad de México, pero también con sus vínculos más cercanos en términos de sus parientes evolutivos y también de relaciones geográficas con otros lugares del mundo. Son un patrimonio tan importante como la colección del Museo Nacional de Antropología. De esa magnitud, de esa relevancia. Son el respaldo de todo lo que conocemos sobre biodiversidad en el país. Doctora, son muchísimos temas, muchísimas ramas las que están involucradas en este mismo espacio. Muchísimas también me parece disciplinas que estarán presentes en este pabellón. Pero platiquen, no sé si esto se llama pabellón, pero es un museo, es un espacio de divulgación, es un espacio de investigación. ¿Cómo está pensado este nuevo recinto universitario? Es muy interesante porque lo combina todo. Por una parte, como mencioné hace un momento, incluye áreas de investigación, que en un momento hablamos más de cuáles específicamente, pero también, como vamos a estar viendo, incluye áreas de exposición museográfica sobre diferentes temas de la biodiversidad. Y esos temas fueron pensados por el personal académico del Instituto de Biología, en conjunto con el equipo museográfico de la Fundación Slim, para darnos este magnífico espacio de exposiciones. Y, por supuesto, esto tiene que ver mucho con la divulgación, la difusión y la divulgación del conocimiento científico. En la parte inferior hay una área, que es una biblioteca digital, donde hay computadoras, hay tabletas, van a poder venir los estudiantes, el público en general, para trabajar, para investigar y estudiar, sobre todo en temas de biodiversidad, en ciencia y tecnología. Es un público bastante amplio. ¿En quiénes están pensando exactamente, está dirigido a los científicos, a los interesados en este tema de la biología, de la ecología, de todas las disciplinas de las que estaremos platicando más adelante, en los estudiantes? ¿En quién está pensado este espacio, doctora? Las áreas museográficas están pensadas para el público en general. Quizá enfocado para estudiantes de nivel medio, nivel medio superior, pero todo el público puede venir. El nivel inferior está pensado, sobre todo, para estudiantes de diferentes niveles. Tienen equipos de cómputo, tabletas, donde pueden sentarse. Hay internet muy poderoso, entonces pueden sentarse ahí y trabajar, hacer investigación, estudiar en diferentes temas. Puede ser desde nivel secundaria, preparatoria, licenciatura. Pues vamos a aprovechar y a conocer un poco de todas estas herramientas y posibilidades que ofrece este pabellón nacional de la biodiversidad. Hacemos una pausa y vamos enseguida a recorrer algunos de los espacios que podemos visitar. Este pabellón nacional de la biodiversidad es posible gracias a la colaboración del Instituto de Biología de la UNAM y también a Fundación Slim. Y, doctora, pues por ahí podríamos comenzar esta segunda fase. ¿Cuáles son los beneficios de estas colaboraciones de que se sumen y se sumen en beneficio de la sociedad y no solo de la comunidad universitaria? Es muy importante ya que todos los contenidos museográficos del museo fueron hechos mediante una muy estrecha colaboración entre un grupo de académicos del Instituto de Biología, un grupo medular, que a su vez coordinó una serie de conocimientos y temas con una gran parte de la comunidad del instituto, de otros institutos, facultades, escuelas y de otras instituciones educativas del país. Ahí también nos apoyó mucho la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y juntos hicimos una interacción con el equipo museográfico del Acuarium Bursa, que es parte de la Fundación Slim. Fueron más de un año de trabajo muy intenso en el cual proponíamos temas. Hubo una adecuación de los temas que proponían los científicos para ponerlos en un lenguaje corto y accesible para las personas que visitan el museo y la museografía fue hecha por el Acuarium Bursa. Doctora, pues está ahí presente la multidisciplina, evidentemente, pero también parte de la gran riqueza de México y del planeta entero, que está directamente relacionado con las colecciones que forman parte del Instituto de Biología de nuestra universidad. ¿Cómo se nutre este museo, este pabellón, con todas esas colecciones, ese acervo patrimonio nacional? Eso es muy importante porque lo que es el motivo, el motor de este edificio es tener un espacio donde colocar nuestras colecciones biológicas. Entonces, detrás de los espacios museográficos que el público va a poder observar, vamos a tener cuatro colecciones biológicas nacionales, que son las de vertebrados, incluyendo la de peces, la de anfibios y reptiles, la de aves y de mamíferos. Entonces, ahí va a haber espacios donde van a estar los académicos trabajando directamente con sus ejemplares, haciendo observaciones y haciendo una serie de investigaciones que nos permiten documentar la biodiversidad de una manera sistematizada. Me gustaría que nos explicara, estamos en la primera sala, se trata de megadiversidad, explora la riqueza natural. ¿Cuáles son los temas y los puntos que se abordan en esta sala introductoria? Ahí, seguramente todos hemos escuchado que México es un país megadiverso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Técnicamente quiere decir que tenemos una gran cantidad de especies, de plantas, animales, hongos, microorganismos, pero no solo eso, sino que también existe un riesgo asociado a los peligros en los que están estos organismos por causas de degradación ambiental, por uso excesivo de ciertos ambientes. Entonces, ¿qué hay? Un riesgo asociado de extinción. Esto técnicamente es la definición de los países megadiversos. México es uno de estos países, tiene una riqueza de especies de muchos tipos. Por ejemplo, es uno de los países que tiene la mayor diversidad de plantas, de anfibios y reptiles, de mamíferos. Es un país extremadamente rico. Nosotros, en el Instituto de Biología, el tipo de investigaciones que hacemos, estamos precisamente abocados a descubrir la diversidad, a describirla y a documentarla de una manera sistematizada. Ese sistema tiene que ver con las relaciones de parentesco evolutivo de los organismos. Es decir, no la arreglamos alfabéticamente o por colores, sino la arreglamos dependiendo de cuáles son los organismos que forman grupos más cercanamente emparentados por el proceso de la evolución biológica. También en esta sala, un contenido muy importante, que es, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué México tiene esa riqueza biológica? ¿Por qué es un país megadiverso? Tiene que ver con factores físicos. Por ejemplo, es un país que se encuentra con dos océanos. Tiene una gran diversidad de ambientes. Tiene llanuras, tiene montañas. Está ubicado en una zona, en la zona intertropical. Entonces, el tener montañas en zonas intertropicales le proporciona una gran riqueza de ambientes, porque puedes tener ambientes cálidos, húmedos, fríos, templados, en zonas en una distancia geográfica muy corta. Entonces, esta diversidad del ambiente abiótico permite que existan muchas especies. Doctora, pensando en todos estos temas y en toda esta diversidad, me gustaría irnos un poco a lo más pequeñito. Se refiere usted a los metadatos que dan cada una de las piezas. ¿Cómo se leen y cómo se identifica y cómo se prepara cada una de estas piezas, primero para que sean parte de una colección y ahora parte de este museo? Me encanta que me preguntes eso, porque es una de mis partes favoritas. Los metadatos es simple y sencillamente la información que toman los científicos cuando salen al campo a colectar algún espécimen. Son las observaciones. Esto puede uno tenerlo desde una libreta, pero en el Instituto de Biología tenemos un sistema donde colectamos esos datos, los tenemos sistematizados, son sistemas bioinformáticos muy poderosos y estos los ponemos a disposición de la comunidad científica y del público en general. Esto, la Universidad Nacional tiene el portal de datos abiertos que pone a la disposición de toda la comunidad de México y del mundo toda la información que está en la UNAM. En el Instituto de Biología tenemos algo que es parte de ese portal de datos abiertos, pero es más especializado, porque tenemos esto para los datos de las colecciones biológicas que le interesan a los científicos que estudian estos temas. Quizá tenemos datos más especializados que al público en general, pues son demasiado detallados. Complejos, vamos, no los entendemos a simple vista, pero hay quien los puede interpretar y además seguir sumando justo a la investigación. Eso es muy importante porque ahora, sobre todo que estuvimos en pandemia, el tener estos datos puestos a la disposición de la comunidad científica ha permitido que muchos de nuestros académicos y estudiantes siguieran llevando a cabo sus investigaciones por computadora y también nos permite intercambiar información con otras colecciones científicas de diferentes lugares del mundo. Entonces, esto, en el Instituto tenemos una unidad que se llama la Unidad de Informática para la Biodiversidad o la Univio, que es justamente, nos dedicamos a compilar esta información, a organizarla y tenemos una plataforma que se llama Ibedata que la pone a disposición de la comunidad científica. Bueno, pues tenemos muchas invitaciones esta tarde, doctora, a visitar estos sitios que están ahí y son de acceso gratuito a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, pero también a ir visitando este museo. Vamos a hacer otra pausa para movernos a otra de las salas de este pabellón nacional de la biodiversidad. Cada una de las piezas de este museo son una fuente de información que requiere un proceso especial y de esto vamos a hablar en este momento, doctora. ¿Cuáles son esos procesos que deben seguirse para que estas piezas estén ahora exhibidas en un museo? Claro, cada pieza, cada tipo de organismo requiere un tipo de preparación diferente y especial dependiendo de lo que se trate. Por ejemplo, aquí tenemos una diversidad de especímenes incluyendo plantas, animales, hongos, algas. En el caso de las algas están transparentadas de tal manera que se puedan ver sus estructuras, que es muy diferente lo que podemos hacer con un mamífero que para su investigación se sacan, se realiza el proceso de taxidermia. Vemos aquí su piel está colocado en una posición que permite a los investigadores tomar medidas, ver colores, ver la posición relativa de los órganos, por ejemplo, medir la longitud de la cola y para las personas que estudian a los mamíferos es muy importante tener información del cráneo y de los dientes. Entonces, también se preserva el cráneo por separado donde se pueden ver una serie de estructuras óseas. En el caso de las plantas este es un espécimen del Herbario Nacional de México, el MEXU. La gran mayoría de los especímenes del MEXU están preservados de esta manera. Está la planta cosida a una cartulina de color blanco arriba siempre tiene el sello que dice Instituto de Biología Herbario Nacional de México y en la parte inferior derecha tenemos una etiqueta con toda la información asociada al espécimen. Son los metadatos de los que hablábamos anteriormente. Dice la especie que es Boquicia Hondurensis, el autor de la especie y la familia botánica a la que pertenece. También tiene el número de colecta que es como el número de inventario de cada una de nuestras piezas, el nombre del colector, la fecha de colecta, las coordenadas geográficas de colecta, el proyecto a quien pertenece y el responsable del proyecto que es el doctor Martin Riker que es nuestro jefe de departamento de botánica en el Instituto de Biología. Quiero nada más mencionar el Herbario Nacional de México tiene más de 1.5 millones de plantas vasculares y es el herbario más es la colección de plantas mexicanas más importante de todo el mundo. Y todo esto requiere que tenga un proceso complicado de conservación, de investigación, doctora. Estas son algunas de las piezas que forman parte de la segunda sala de este pabellón que es Árbol de la Vida Todos Estamos Conectados. Intentemos explicar cómo y por qué estamos conectados a partir de esta museografía. Efectivamente, en esta espléndida museografía tenemos diferentes tipos de organismos. Todos estos organismos han sido el producto del proceso de la evolución a lo largo de cientos o de miles de millones de años y todos se encuentran interconectados. Lo que sucede es que unos organismos, ciertos tipos de organismos están más cercanamente relacionados entre sí con otros como en las familias. nosotros estamos más cercanamente relacionados con nuestros hermanos que con nuestros primos. Entonces, en esta sala, además, en el piso tenemos una representación de cómo están relacionados los organismos derivados del proceso evolutivo. Si nosotros vemos las ramitas, cada punta que tenemos representa una especie y si nos vamos hacia el centro de esta sala, vamos viendo cómo se van uniendo y conforme nos acercamos hacia el centro de la sala, estamos acercándonos, nos vamos hacia el pasado. De tal manera, vemos cómo se van uniendo por diferentes ramas, nos vamos hacia el centro, se están uniendo con otras ramas, de tal manera que todas estas ramas llegan hasta el centro indicando cómo todo procede de un origen de la vida común. Todos estamos relacionados, lo que es diferente son el nivel de parentesco que tenemos y es lo que trata de explicar esta sala. La representación que tenemos en el suelo, los biólogos le llamamos un árbol filogenético, que es una gráfica que nos explica cuáles son los parentescos relativos entre los organismos. Los biólogos utilizamos estos árboles filogenéticos para ahora hacer las clarificaciones, por ejemplo, determinar los géneros, las familias, los órdenes, pero de manera muy importante los utilizamos para investigar cuestiones como la evolución de la forma, la historia biogeográfica, el proceso de diversificación, la evolución morfológica y muchas cuestiones que van asociadas con la evolución de los organismos. Cada una de estas piezas tiene mucho que decirnos, pero viéndolo en retrospectiva, ¿cuál es el valor, doctora, que tienen todas estas colecciones, pensando en lo que tienen que decirnos del pasado, en el valor y la utilidad que presentan hoy en día y pues también pensando en miras a los aportes que pueden dar en un futuro? Es interesante cómo podemos ver las piezas en lo individual y tienen una importancia intrínseca, pero es importante también verlas en un contexto y un ejemplo de ello son estas salas en las que nos encontramos ahora que muestran ya no los organismos solos, sino cómo interactúan en un medio ambiente en particular. Aquí, en estas salas, quisiéramos enfatizar dos biomas que están presentes en México. Uno de ellos es la selva alta con árboles de más de 30 metros de altura, con mucha lluvia y que es un ambiente que se encuentra presente en el estado, por ejemplo, de Veracruz, Chiapas, parte de Oaxaca, más hacia el sureste, efectivamente, y ahí el Instituto de Biología de la UNAM tiene una estación biológica de investigación. Es la estación de Biología Tropical Los Tuxtlas donde tenemos laboratorios, biblioteca, sitios de hospedaje para investigadores o estudiantes que ahí llevan a cabo sus investigaciones. Y también tenemos otra estación biológica en un medio ambiente muy diferente. Esta estación se encuentra en el estado de Jalisco, cerca del poblado de Chamela, en un bosque estacionalmente seco. Al igual que los Tuxtlas, también tiene laboratorios, tiene áreas de investigación, colecciones, sitios de hospedaje. Ahí es muy frecuente que se lleven a cabo cursos o talleres y tiene también vínculos con otras entidades de la universidad. Por ejemplo, hay mediciones por parte del Sismológico Nacional, también hay mediciones por parte del Centro de Ciencias de la Atmósfera y muy próximamente también vamos a tener ahí conectada una antena del Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, es así como no solamente estas estaciones nos permiten estudiar las interacciones entre los organismos, ahí tenemos interacciones muy interesantes entre diferentes entidades de la UNAV. y como todos los martes vamos a hablar de letras, de libros y de lecturas con Anel Pérez en Si Leo No Me Encierro. Hola, gracias por darle clic a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. La semana pasada nos despertamos con una muy triste noticia, la muerte se había llevado al tapatío Ángel Ortuño de tan solo 52 años y perder a un poeta es como perder la voz porque ellos hablan por todos nosotros y con su muerte nos quedamos un poco más mudos. Quiero compartir con ustedes las palabras de Luis Vicente de Aguinaga quien apenas ha subido su artículo titulado Ángel al periódico de poesía de literatura UNAM. Ha muerto Ángel Ortuño, tan solo pensar en lo que significa esa frase ya es una insensatez, escribirla es inaceptable. Ángel ya era distinguible en su look, la barba, los tatuajes y las camisetas estampadas lo hacían reconocible con facilidad ya fuera en Facebook o en las calles del centro de Guadalajara. llegó a ser a pequeña escala un auténtico ídolo. Con su talento y su manera de evitar el mundo mezcla imposible de baterista y heavy metal exboxeador copista medieval enloquecido y niño de nueve años era inevitable. Hasta aquí las palabras de Luis Vicente recomiendo desde luego seguir la lectura completa del artículo pero sobre todo ahora la recomendación es desde luego leer la poesía de Ángel y preferencia leerla en voz alta. Comparto por eso Neandertales y Redentos. Heme aquí ofrendando la vida en defensa de las cosas como son. Si me visto con clámide y reclamo que reconozcan las reglas antes de transgredirlas parecerá que salgo de bañarme intempestivamente para gritar insolentes embriones devuélvanme las chanclas me tomarán en serio si les digo que duplico su edad y todavía no he aprendido todas esas normas que ustedes con formidables piernas todo hay que decirlo se brincan bailemos pues salvajes y recuérdenme donde podría haber dejado mi carrito con el tanque de oxígeno. Buen viento querido Ángel Ortuño a donde quiera que vayas y a los demás nos vemos aquí el próximo martes si leo no me encierro. pues todavía hay mucho que ver en este museo pero también hay distintos temas para reflexionar doctora y uno de ellos sin lugar a duda es el impacto sobre el comportamiento la actividad humana en el entorno nuestro medio ambiente y quizá debemos empezar por entender que no somos los únicos seres vivos que lo habitamos. Sin duda alguna el impacto de los seres humanos en el planeta es profundo y severo. Este impacto inició quizá gradualmente desde hace siglos pero en el presente es un impacto que vemos en nuestra vida diaria con eventos que son cada vez muy severos que nos afectan a nosotros a nuestras poblaciones a nuestra a la gente pero también a las poblaciones naturales con grandes cantidades de destrucción. Es cierto que a lo largo de la historia del planeta ha habido grandes eventos de extinción masiva sin embargo lo que estamos observando en la actualidad no tiene precedentes el grado de extinción el número de extinciones que se están llevando a cabo por unidad de tiempo en tiempos muy cortos es algo que no se había visto antes. Daño agresivo y por esta y otras muchas razones es indispensable doctora pues hacer divulgación compartir información generar conocimiento y en este sentido pues cómo generar conciencia sobre estos temas en un espacio como este en un museo abierto en un museo lúdico y pues dirigido a todo el público. Efectivamente el museo pretende ser una muestra una muy pequeña muestra de la gran riqueza biológica que tenemos a nuestro alrededor y de manera muy importante de enfatizar que toda esta riqueza biológica es el producto de un proceso evolutivo que ha llevado cientos o miles de millones de años y los seres humanos somos parte de ese proceso nos tenemos que entender como parte de ese proceso y tener una realización ética de por qué no es correcto que tomemos toda la naturaleza para nosotros y acabemos con ella tenemos que entenderlo de esa manera más y de que nos sirve para X o Y cosa entenderlo básicamente como una cuestión ética que nos debemos cuestionar cómo y en qué grado la debemos utilizar. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información y por el recorrido Susana Magallón Puebla directora del Instituto de Biología de la UNAM y también responsable de este pabellón nacional de la biodiversidad y bueno con esta información terminamos nuestro programa de hoy que sea una invitación precisamente a visitar este museo un espacio de aprendizaje un espacio de reflexión acerca de nuestra naturaleza y también de la relación que tenemos con ella con esto terminamos y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM responde 230 por TV UNAM ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!